hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy estamos visitando la eco plaza chapingo en texcoco y este tianguis se abre solamente los días sábado de 9 a 3 de la tarde y los días domingo de 9 a 5 de la tarde aquí vas a encontrar diferentes productos naturales orgánicos y artesanías entre otras cosas por ejemplo te puedo mencionar que nosotros vimos que había desde ropa joyería pomadas atrapas sueños comida bebida y diferentes postres también así que si quieres visitar y darte una vuelta pues bueno te dejo un poquito de este lugar me permite regalarte una probita de helado este es helado de pulque y es sin lácteos aparte de todo es muy muy tranquilo es el único que tienes tengo más sabores incluso fue la feria del pulque el día 16 y 17 de marzo pero nosotros solamente vimos muy poquitos puestos se me hizo el lugar muy pequeño eso es a mi opinión a mi consideración pero tú puedes visitarlo y tener tu propia opinión cuídate mucho que esté bien te mando muchos muchos besitos nos vemos en un siguiente vídeo bye 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 oh yo ¡Está completando! ¡Es delicioso! ¡Es delicioso! ¡Está aquí descalando! ¡Puedo ayudas! ¿Se te gusta comer? ¡Echa le mico! ¡Echa le mico! ¡Hija! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!